Hola, ¿qué tal? Estados Unidos, Inglaterra y Francia llevaron a cabo un ataque dirigido contra blancos estratégicos en Siria. Esto dijeron en respuesta a un supuesto ataque químico de este sábado en la localidad de Duma y que le atribuyen al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. En la frontera ya llegaron los primeros migrantes centroamericanos de la caravana que inició en marzo el recorrido por México desde la frontera sur con destino a Estados Unidos. Y esta noche en Enfoque California el alcalde de Sacramento nos habla en exclusiva sobre la muerte de Stephen Clark y lo que va a hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Noticias Telemundo California comienza ahora. Desde la capital del estado dorado esto es Noticias Telemundo California con Guillermo Martínez. Se han dado a conocer los blancos de ataque contra Siria. Este viernes según el reporte fue contra un centro de investigación científica ubicado en los alrededores de Damasco. También en una instalación de almacenamiento de armas químicas que se encuentra al oeste de OMS ahí en Siria. Y el tercer objetivo muy cerca del segundo blanco una instalación de almacenamiento de equipos de armas químicas. Un importante puesto de mando además. Vamos con Randy Serrano con la justificación que dio el presidente para este ataque. Hola, ¿qué tal? Así es. Tras días sin definir una estrategia militar contra Siria, el presidente Donald Trump esta noche confirmó que fuerzas armadas estadounidenses lanzaron misiles contra ese gobierno. Quiero aclarar que este ataque es directamente contra el régimen sirio, dijo el secretario de defensa en la noche del viernes. El presidente había dicho más temprano que los bombardeos tienen como fin destruir instalaciones y puntos específicos que tengan que ver con las armas químicas que ese gobierno supuestamente tiene. Estamos preparados para mantener esta respuesta hasta que el régimen sirio detenga el uso de armas químicas, dijo el presidente Donald Trump en un inesperado discurso en la noche del viernes. Tanto Francia como el Reino Unido se unieron a los bombardeos. El ataque se da luego de que el gobierno de Trump asegurara que tiene pruebas de sangre y orina que confirman el presunto ataque con gas la semana pasada contra civiles en la ciudad de Duma. Trump además le mandó un mensaje a los gobiernos aliados de Siria, o sea Rusia e Irán. ¿Qué país quisiera estar asociado con el asesinato en masa de hombres, mujeres y niños inocentes? Preguntó Trump e instó a ambos países a que retiraran su apoyo hacia el gobierno de Bashar al-Assad. Tanto Siria como Rusia han negado el presunto ataque. Rusia aseguró que se trataba de un montaje y hasta amenazó con responder si Estados Unidos atacaba, tal como lo hizo en la noche del viernes. Esta no es la primera vez que el presidente Trump pone mano dura contra el gobierno sirio. El año pasado también lanzó misiles contra ese país tras otro supuesto ataque químico. Eso es todo lo que tengo desde la capital. Ahora regreso con ustedes al estudio. Gracias a Randy, el secretario Matis dijo que no podía asegurar que este ataque impediría el régimen que el régimen siria volviera a utilizar armas químicas, pero que esta vez se utilizó el doble de armas que en el ataque del 2017. En otro tema, el veterano de la Fuerza Aérea Héctor Barajas ha recibido ya su ciudadanía tras regresar a Estados Unidos luego de ser deportado. María Paula Ochoa tiene el nuevo capítulo de su historia. ¡Gracias! Héctor Barajas casi no puede creer que está de regreso al que siempre ha llamado su país, orgulloso de ser ahora ciudadano estadounidense. Una revalidación que ahora puedo, que soy y no puedo, bueno, que no puedo ser deportado y que soy un americano en papel, pero ya lo siento aquí en el corazón. Su madre no puede esperar a tenerlo en casa y darle su comida favorita. A él le encantan las enchiladas. Antes de partir, preparó su uniforme con las medallas de honor tras servir en la Fuerza Aérea, a un incrédulo de que por fin entraría legalmente al país del que salió deportado en el 2004. Lo más importante es estar con mi hija y pues ya poder ir y venir sin que me digan no, no puede decir. Tras cumplir su condena por un delito mayor sin agravantes, fue repatriado a Tijuana. Allí se dedicó a ayudar a los veteranos deportados. Aquí hay asistencia de dónde quedarse, los conectamos con lugares donde pueden ir a rehabilitación, les ayudamos con los beneficios. La bandera estadounidense invertida es un símbolo de auxilio. Esta en la barda fronteriza fue dibujada por Héctor y otros veteranos pidiendo ayuda para regresar al país al que un día sirvieron. Pero gracias al perdón del gobernador de California, hoy salió de México con la frente en alto, prometiendo que no se rendirá hasta que todos sigan sus pasos. Nunca dejará a ningún hombre, mujer atrás, no nomás porque te quitas el uniforme, quiere decir que ya no vamos a apoyarte. En San Diego, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Según los expertos, los altos precios de la gasolina en California estarían a punto de llegar a su nivel más alto desde el 2014, cuando el galón superó los cuatro dólares. Susana González nos tiene un panorama del porqué de estos precios. Prepárense, conductores, lo que muchos están temiendo, el posible incremento de precio de gasolina muy pronto, otra vez. Se predecía que para fines de mayo el costo de un galón de combustible llegaría a los cuatro dólares, sin embargo, parece que en ciertas partes ya de California, a mediados de abril casi los alcanza. Experto en economía, Irvis Orozco, agrega que el incremento inmediato no solo se debe a la aprobación de la ley reciente que incrementaría el impuesto de gas en California, sino también a un problema global, comenzando con la organización de países exportadores de petróleo, OPEC. OPEC determina cuánto va a ser el precio del barril internacional. Y ahorita por todas las instabilidades que estamos viendo en Siria, en Saudi Arabia, en Iraq, estamos viendo que está subiendo el precio y eso viene a la política, a la política internacional, a la política que está contra Trump. Precios como esos no se habían visto desde el 2014, cuando llegó hasta cuatro dólares con 50 centavos. A un nivel estatal, el impacto global y dramático incremento afectando los bolsillos de los consumidores ha causado que legisladores se involucren de nuevo para terminar con la actual ley y así poder disminuir el costo del combustible. Hay un referéndum que están trabajando ahorita los legisladores para que se vean en este voto, para que las personas decidan que si va a subir el aumento a las tarifas que puso los legisladores aquí en el Capitolio en el año pasado. Y esa decisión quedará en manos de los votantes para las elecciones. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias, Telemundo. Una mujer que vendía elotes en la calle fue liberada después de ser arrestada por policías locales y puesta en manos de migración. Hoy después de meses está de regreso con sus hijos. Francisco Cuevas nos cuenta su caso. Luego de seis largos meses de lágrimas y desesperación, finalmente Marcelina Ríos pudo abrazar a sus cinco hijos. Primeramente le quiero dar gracias a Dios por sacarme de este lugar. Ya voy a estar con mis bebés que me ocupaban tanto. Sus cinco hijos son ciudadanos estadounidenses y uno de ellos es discapacitado. No sabían si su madre sería deportada a México. Marcelina fue arrestada el 13 de octubre del año pasado y puesta en manos del servicio de inmigración. Su crimen fue vender elotes en la calle sin permiso. El juez también estaba mirando a las acciones de la migra como acciones que no representan los valores de este país. Ciudades a lo largo y ancho de California están imponiendo severos castigos a vendedores ambulantes que trabajan sin licencia, poniéndolos en peligro de caer en manos de las autoridades y eventualmente en manos del servicio de inmigración. Hay cosas súper importantes que el estado de California, que algunas ciudades han hecho para comenzar a proteger a los inmigrantes contra la deportación inhumana por la migra. Propuestas como la SB 946 para despenalizar la venta ambulante están siendo analizadas a nivel estatal, utilizando casos como el de Marcelina. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Ahora ve el caso de una mujer mexicana aquí en el Valle Central que logró permanecer tras contar su historia aquí en Estados Unidos. Cristina Londoño nos cuenta su caso y qué tipos califican para permanecer legalmente en este país. Juana no quiere que digamos su apellido ni el Estado de México en que la torturaron con golpes y quemando con ácido sus piernas. Yo interpuse una demanda a ellos, a las personas, a los policías que mataron a mi hijo. Tras varios intentos entró a Estados Unidos, pero fue detenida meses después. Y estando a punto de ser deportada, dice que una policía que oyó su historia le salvó la vida. Juana me dice que aquí en el Valle Central son muy comunes las historias de campesinos mexicanos que huyeron de su país porque temían que los fueran a matar. Pero afirma que la creencia popular es que a ellos el asilo no los cobija. Aunque más difícil es para los mexicanos, esta abogada explica que el asilo o la retención de deportación para los que tienen deportaciones previas cobijan a cualquier perseguido por razones que este país defiende. A causa de tu raza, a causa de tu religión, a causa de tu opinión política. Dice que incluye a perseguidos por orientación sexual y víctimas de violencia doméstica. Tras demostrar que en México corría peligro, este padre obtuvo como Juana una retención de inmigración, que si bien no abre el camino a la ciudadanía, sí les permite vivir aquí legalmente. Que ya estás libre, que estás empezando una nueva vida. Sin temor de que vaya a llegar migración. La clave es tener suficientes pruebas y buena asesoría legal. En el Valle Central, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Y ahí en el Valle están previniendo de temperaturas extremas que pondrían en riesgo a los trabajadores del campo. Vamos al centro de noticias en el Valle Central con Vanessa Ramírez. El resumen desde Fresno. Gracias y buenas noches, Guillermo. Vamos a las noticias. Ya se acerca el verano y muchos están listos para recibirlo, pero con la nueva estación también llegan nuevos peligros. Y es que las temperaturas extremas del Valle Central pueden ser sumamente peligrosas, en especial para las personas que trabajan al aire libre. Es por eso que cada año diferentes organizaciones lideradas por Cal OSHA y como socios como la Liga de Agricultores NICE se unen para ofrecer un entrenamiento completamente gratis a contratistas capataces y campesinos sobre maneras de prevenir un golpe de calor o insolación. Este año, por supuesto, no fue diferente. Más de 300 personas acudieron al evento que se llevó a cabo en la ciudad de Easton, ya que para muchos es una prioridad acudir y así poder prevenir una desgracia. Nosotros cuando damos las juntas en las mañanas, tratamos de decirle a la gente que desde la mañana hay que estar tomando agua constantemente, constantemente, porque es un punto que ya cuando tu cuerpo te está diciendo, cuando empiezas a tener sed, ya esa es una señal en que tu cuerpo se está deshidratando. Aunque el evento se enfocó en trabajadores del campo, compañías de construcción tienen que seguir las mismas reglas como proporcionar descansos con sombra para sus trabajadores y ofrecerles agua fresca. Recuerde que todos tienen esos derechos sin importar su estatus legal en el país. El año pasado, una persona en California murió por una enfermedad relacionada a la insolación. Así, algunas de las noticias más destacadas en esta noche de viernes. Esto de nuestra parte, continuamos con más. Gracias, Vanessa. Enseguida se dicen de todo, incluso insultos, el presidente Trump y el exdirector del FBI. Y a pesar de que decían que no, ya llegó a la frontera la primera parte de migrantes centroamericanos de la caravana que inició el recorrido por México desde la frontera sur con destino, Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!